Hola amigas, hoy en venga a las ofertas te traigo un paquete especial muy personal para tu lunch. Mira que bonita bolsa, bien bonita, bien primaveral, roja, para que te levante ese ánimo y esa alegría. Tenemos unos super eggies, aquí puedes coser tus blanquillos y los puedes transportar en su contenedor. Aquí también tenemos un salón, un salerito, es para la pimienta y para la sal. Y muy personal porque cada vez está chiquito y siempre lo puedes andar cargando. Tenemos también el portabananas, este está muy padre, aquí transportas tu fruta también para la merienda. Este paquete amiga tiene un precio muy económico, es de $397 a $279. ¿Qué te parece la oferta? Super bien, ¿verdad? Amiga, nos puedes localizar en Facebook como vengan las ofertas. Los pedidos los puedes regularizar por medio del WhatsApp y no te olvides de dar click a la campanita para poderte mandar todas las notificaciones y todas las ofertas que nosotros vayamos sacando continuamente. Amiga, es todo por hoy. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.